Hola amigos que tal como están? Aquí traiéndoles un nuevo video, en esta ocasión voy a enseñarles como hacer una silla para bebé o una periquera, como quieran llamarlo, a mi cada cosa que hago siempre me gusta compartir, no me gusta ser muy egoísta en ese aspecto, la silla que voy a hacer es para bebés y bueno he tenido, les comento, he tenido algunas observaciones con los compañeros que fabrican en todo lo que es carpintería, no les gusta compartir estos pequeños tips o parte de su trabajo, entonces no sirve ser así compañeros, siempre hay que compartir porque te vas a morir, no te vas a llevar nada, entonces hay que dejarle algo siempre a las futuras generaciones, ya, ya, no hay que ser egoísta, entonces amigos como les decía voy a hacer una silla periquera que me ha costado mucho trabajo conseguirlo, así que no encontré las medidas, pero si lo, a mi criterio lo voy a hacer, ya, entonces voy a darle las medidas ahorita, yo he marcado aquí, si se pueden dar cuenta, a ver, ahí está, 16 centímetros y medio con tres líneas, ya, aquí, y la bajada de aquí, le echo hasta 18 centímetros, ya, la bajada, esta parte es lo que va a ser el, la parte donde se va a recostar el, el bebé, la bebé, ya, entonces, ahora de, desde aquí, este punto, hasta acá, tiene más o menos, 49 centímetros y medio, ya, 49 centímetros y medio, ahí está, ya, entonces, amigos, lo que he hecho es dibujar esta madera, esta madera tiene, perdón, 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 esta madera tiene, ahí está, 24, 24 centímetros y dos líneas y dos milímetros, ya, entonces, vamos a empezar, amigos, espero que les guste, ya, ahí está el dibujo, toda la madera ha estado, este, un poquito mojada, pero eso lo vamos a arreglar, no hay problema, el dibujo viene así, viene así, esto lo he hecho a mano, ahí está, acá va ahí y acá otra vez, ¿no? esta es la parte donde se va a sentar el bebé, ya, ahí está, hasta abajo, ya, este es todo el largo de la madera, el largo es de, el largo es de un metro, ya, un metro de largo es de toda la madera, bueno, amigos, va, amigos, empezamos a hacer lo que es la construcción y poco a poco les voy a ir pasando paso por paso, y luego, vamos a hacer lo que es la construcción bien, amigos, ahí está, ya tenemos listo la, la primera pata, es así como nos está quedando, ahí está, entonces, vamos a hacer la otra pata, de ahí le vamos a ir mostrando, ya, al final del video les voy a dejar las medidas, no se preocupen, bien, amigos, ahora voy a usar este, esta pata, que ya corté, la voy a usar para hacer la otra pata, la voy a usar como molde, entonces, entonces, esta madera es la misma, la misma medida de un metro, entonces, lo único que me queda hacer acá es, marcarlo, y ya estaría, entonces, agarramos el lapicito, empezamos a marcar, así, ahí está, y de la misma manera, vamos aquí, y ya estaría, ahora, empezamos a cortar, y ya está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Voy a ir así. Ahí está. Así. Ahí se va acomodando. Bueno amigos, voy a seguir. Le voy mostrando paso a paso según como avanzo. Bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es el asiento donde se va a posar el bebé. Vamos a darle una medida de 30. Acá está marcado ya. 30 por 33. ¿Ya? Ahí te marcamos acá. 33. Y 33. Ahí es. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar. Esta va a ser la parte donde se va a sentar el bebé. ¿Ya? Ahí está amigos. Ahí está. Ahí está amigos. Este va a ser el asiento donde se va a sentar el bebé. Ya le vamos a, lo vamos a lijar, lo vamos a pulir. Ya van a ver cómo va a quedar esto. Es bonito. Estamos reciclando la madera, pues. Ahí está. Bien amigos. Ahora sí. Ya hemos hecho aquí, como les digo, la parte del asiento. Ahora vamos a hacer la parte del espaldar, donde se va a apoyar el bebé, esa espaldita. Vamos a usar esta madera que tiene 6.8 milímetros. ¿Ya? O, perdón, 6 centímetros con 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a cortar acá, al mismo ancho del asiento. Que es este. Vamos a usar este como guía. Ahí. Ahí está. Entonces. Tiene 33. Entonces debemos cortar acá. 33. No tan exacto. Vamos a darle unos 2 milímetros más. 33.2 vamos a darle. 33.2. Vamos a cortar dos de estos. Bien amigos. Ahora, como pueden ver, aquí he hecho una marquita. Porque voy a cortar así, para que esto no sea muy peligroso. Vamos a cortar aquí. Poniendo cualquier tapita que ustedes tengan. Más o menos esto tiene una magnitud de 10 centímetros. Ahí está. Entonces, yo lo he marcado ahí. Ya. Entonces lo que voy a hacer es. Marcarlo también. Que ya lo marqué. Ahí como ustedes pueden ver. Ya. Y luego proceden a cortarlo. Bien. Ahí está amigos. Ahora sí ya tenemos cortado esto. Dice aquí el guante un ratito para. Para revisar esto. Ahí está. Ya. Ustedes pueden hacerlo al ángulo que ustedes deseen. Es al gusto. Ahí está amigos. Ahí está. Voy a apreciar acá. He hecho esta parte donde se va a ponerse espaldita el bebé. Ya. Lo que he hecho es hacerle agujeros aquí. Ya. Y le metí unos tornillos. ¿No? Con una prensa lo he prensado. Y ya pues. Le metí el tornillo. Ahora este ha quedado fijo. Y así va quedando amigos. Ya. Estas rayas así que. Si le queda abierto en el problema. Porque eso se puede disimular. Se puede rellenar con masilla. O con la misma madera también. Amigos. Bueno amigos. Vamos a cortar ahora la. Las patitas. Que estén en el grado que hemos este. Marcado. Ya. Ahí. Bueno. Les voy a pasar unos planos. Una descripción. Para que vayan viendo. Cómo va a quedar esto. Así que ahora vamos a cortar las patitas. En el ángulo correcto. A ver. Bien amigos. Como pueden ver. Aquí. Ya he unido una parte. La parte de la espaldar. Donde les dije que iba a ir el. Bebé. Ya se va formando. Ahí está. Ahí quedó amigos. Está quedando bien. Bien amigos. Vamos a empezar ahora la otra parte. Que viene a ser esta de aquí. Seguimos entonces. Bien amigos. Ahí quedó. Esta es la parte. De la espaldar. Como estaba diciendo. Ahora falta poner. La parte. De acá. Me lo habéis sentado el bebé. Y ya se va. Ya va quedando. Paso por paso amigos. Bien amigos. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a poner la. La patita. Las patas donde. Donde se va a sentar la. La sillita. Esto va a ir al piso. Ya. Esto va a ir así. Esto tiene más o menos un largo de. 37 centímetros. Ya. 37 centímetros. Y esto lo vamos a atornillar ahí. Amigos. Bien. Ocho. Y esto. Ocho. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. amigos ahora vamos a hacer la segunda parte de lo que es este cuando las segundas la segunda pata no la silla he cortado acá como le dije anteriormente de 37 centímetros lo que voy a hacer ahora voy a ajustarlo aquí mido bien si está bien tiene que estar bien perfilado aquí para que no haya errores y procedemos a meter la avellanadora y está que fijarnos siempre que no se mueva a mí me gusta siempre hacerlo un poquito a pulso casi no soy mucho de usar muchas herramientas de sujeción porque no tengo tiempo para comprar todo lo hago así improvisadamente ya está ahora lo que voy a hacer es voy a atornillarlo ahí cambiamos de puntera y la avellanadora vamos a cambiar el puntero está quedando bonito la silla para la silla para sofía ahí está ahí perfilamos bien la madera ahí está ahí y metemos de ahí ahí está uno ahí está ahí está ahí está ahí ¡Gracias! Bien amigos, bien amigos, como ven ya está quedando, ahí está, ahí está quedando la sillita, ya, está quedando muy bonita, muy hermosa, ya, ahí le hemos puesto sus tornillos, ambos lados, ya, tornillos tipo espárrago con tuerca, ya, aquí como les había mostrado, aquí está la, ese detallito que hicimos, todos los huequitos, los tornillos, los hemos puesto por acá abajo, como se nota, ya, ya lo hemos pulido también, ya está bien pulido, ya está como para, para echarle laca, ya amigos, ahí está, y acá amigos, a ver si llame la cámara por acá, acá está, esta, este es el posapiés, donde va a ir su piecito de, de la bebé, que esto va a ir acá más o menos, ahí, ahí, chequen el detalle, ya, acá yo le he comido un poquito, ahí, ya, en zig zag, ahí está, esto lo ponen a criterio, ya, a criterio, a la altura que, más o menos, este, este, el bebé, pues, ¿no?, el tamaño de su piecito del bebé, ya, bueno, ese es el criterio de uno, ya, acá, acá, este es, donde va a ir sentado la bebé, aquí está, voy a ponerlo ahí encima, encima de esta madera, voy a ponerlo ahí, en este caso lo voy a poner acá, ahí, ya, esto se va a levantar ahí, no hay problema, y así es, amigos, mira, entonces, esto va a ir, ya, ahora, les voy a mostrar ahora la parte, donde va a ir, la mesita, esto también me faltan pulirlas, pero esto más o menos va a ir ahí, ahí está, ahí está, ahí está, amigos, es la parte que se va a levantar, ahí, abajo, lo subes, y amigos, entonces, va a quedarnos, amigos, ahí está, vamos a ensamblarlo, y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 bien amigos ahí está ya lo puse ya quedó vamos a probar es excelente ya está amigos ahora si vamos a poner su seguro bien amigos ya hemos puesto aquí los seguritos como pueden ver estos seguritos estos pavos no dejan de gritar ahí está van a ir acá y se aseguran en la parte de acá abajo ahorita van a ver cómo va a quedar ya los asegure ahora lo que voy a hacer es poner esta maderita aquí esta maderita que ya le he cortado le he lijado le he pulido la bien suavecita la voy a poner aquí si te das cuenta ya tracé una línea que es donde donde voy a agarrar para poder este atornillarlo para qué es esto amigos esto de aquí es para evitar que que la silla se abra ¿entiendes? entonces y estos seguritos son para darle una mayor seguridad esto yo le he puesto un accesorio como algo adicional que me parece que no requiere pero igual nunca está de más exagerar en lo que es seguridad ¿ya amigos? entonces voy a atornillar esto aquí y eso sería para lo que es el seguro de la silla para que no se pueda abrir ¿ya amigos? sigamos entonces lo que es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con freno. Para que no se mueva. Ahí está. Con mayor seguridad. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Ya. Ya todavía no lo he asegurado porque lo voy a laquear, lo voy a pintar, pero esto se saca no hay problema y se puede voltear. Este es para cuando va a comer y el otro cuando va a hacer algún tipo de estudio se voltea normal la tapa. Más a condición se ha puesto este tipo de tuerca mariposa que les comenté. Amigos, fácil de sacar, fácil de poner. Amigos. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Muchas gracias. Chao, cuídense. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.